1000 likes y todos suscritos y lo prometo que me compro este juego y hago un unboxing de lo que vosotros queráis ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy os tengo un pedazo de vídeo Hoy os traigo gente un videazo que es una reacción, ¿vale? Es una reacción a un chaval que le han dado Bueno, en este caso no le han dado, se ha comprado de Ebay el Fortnite 2 Que supone que es un juego que no ha salido, que no se ha publicado en ninguna parte Vamos, que totalmente exclusivo se supone, así que bueno, no me voy a enrollar mucho más Código puerto en la tienda de Fortnite para tener un buen día, ya sabéis, lo típico de siempre Y bueno, poco más que deciros, dejar un pedazo de like si os encanta este vídeo Muy importante gente, deciros que si llegamos a la meta de 1000 likes Ojo, 1000 likes y me compro este juego, ¿vale? Está valorado en 40 dólares, que serán, yo que sé, 30 y pico euros Así que dependen de vosotros, 1000 likes y todos suscritos Y lo prometo que me compro este juego y hago un unboxing de lo que vosotros queráis, ¿vale? Así que dicho todo esto, dentro de vídeo Vale chicos, vamos a ver con qué nos encontramos, sin más dilación le voy a dar Vale, de primera se empieza a hablar Ojo, ahí tiene lo que viene a ser el Fortnite 2 Lo abrí Ojo, ojo, vale, pero ahora dice Vale, vamos a adelantar un poquito el vídeo Vale, aquí está viendo, eh, aquí está viendo Vídeos que se han subido acerca de los Fortnite 2, ¿vale gente? Y bueno, pues vamos a ver Bueno, lo que dice este hombre que va a hacer es comprarlo Así que bueno, vamos a adelantarlo un poquito 10 minutos later, ¿vale? 10 minutos después Y aquí se supone que ya tiene el juego Ahí está, ahí lo tiene Y vamos a ver qué pasa con este hombre A ver qué dice Vale, dice que lo tiene, tal Vale Y bueno, pues yo que sé, de momento De momento nada más que añadir Vale, va a llegar a casita Va a llegar a casita A ver cuando llegas Por favor, no me pases Vale, gente Encontro a la parte Encontro a la parte En la que enseña Empieza a hacer el unboxing, ¿vale? De lo que viene a ser el Fortnite 2 Que se supone que sale en la portada Ninja Ninja Hyper El streamer tan famoso Que todo el mundo conocemos Si no lo conoces Pégate un tiro Y aquí está, chavales Aquí está para hacer el unboxing Y a ver qué va diciendo Aquí está diciendo Que en el momento Que todo el mundo estaba esperando O tal Que lo va a abrir Y bueno, de momento La verdad que no está nada mal Y ya os digo Que si llegamos A la cifra de mil likes Os juro Os prometo Entre vosotros y yo Que me compro este juego, ¿eh? Gente Me compro Me compro el Fortnite 2, ¿vale? Y lo hacemos en un unboxing En directo En vivo y en directo Para todos vosotros Ojo Porque está muy bien, tío Mola muchísimo A ver, a ver Qué dice Bueno, está bastante bien Ahí está Fortnite 2 Sale, como os digo Ninja Wow Se parece un montón a Ninja, vamos Tengo curiosidad En lo que va a salir detrás Porque no tengo ni idea De qué puede llegar a ser A ver si lo muestra Ahí está Ahí dice que Ninja Obviamente Aparte sale el logo de Ninja Con Red Bull Que bueno Están trabajando juntos y tal Y bueno, vamos a ver A ver qué más sale Play 4, vale Es de Play 4 Epic Game Muy bien No me cuentas tu vídeo Tampoco Y ahí sale Ahí sale A ver, a ver, a ver A ver Pero si eso ya Pero si eso ya está, gente Ahí está la skin de 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 la Lince Ahí está Basabotín Ahí está Pues no me acuerdo Los sitios exactamente Ahí está lo de los piratas Y tal O sea que esa parte ya está Entonces seguramente esto sea fake Porque no van a sacar Fortnite 2 Aparte no han dicho nada de nada Pero bueno Se supone que en este vídeo Lo que va a hacer también aparte Es abrirlo Enseñarlo Enseñar el disco Y también muy importante Jugar a este juego O sea que ya os digo yo Que si llegamos a los 1000 likes Me compro este juego en Ebay Que está Y muy importante Jugamos a este painado Este painado de juego Vale, ahí lo estaba enseñando A ver Vale Ahí está con muchas huellas De este hombre Y bueno Vamos a ver qué tal Abajo en la descripción Os dejaré lo que viene a ser El canal de este señor Vale Para que lo sepáis Aunque bueno Es inglés y tal Pero bueno Ya lo sabéis Aquí abajo Tenéis su canal Vale Dice que va a ir a probarlo A ver si funciona Ahí está Que va a enseñar Enseñar las típicas Típicas cosas Y bueno Lo que ha hecho Se supone ahora Es Vamos a ver si lo enseña Por aquí A ver Vale Ahora Lo que está diciendo Es que lo va a meter A lo que viene a ser la play Y bueno Que lo va a encender Y tal Vale Y lo que se supone Que sale de este juego Es lo que estáis viendo Que es el battle royale Toda la vida de Fortnite Vale Así que Como estamos comprobando Todo el mundo Es fake Vale Es fake Vamos a ver cuántos likes Y dislikes tiene este chaval Pero bueno Tiene que tener un porrón Vale Tiene 2 millones de visitas 100.000 likes Y 13.000 dislikes Vale La verdad que no está Está bastante bien montado Porque parece Creíble Parece real Pero como estáis viendo Gente Es más feca que fequín Vale Entonces Pues ahí está Ahí está todo lo que tendría que deciros Esto es feca Ahí está Miradlo Porque se supone que lo enseña Vale Lo enseña y tal Y bueno De todas formas Ya se ha visto Que no Que no funciona Gente Que es totalmente el juego normal Lo que hace Si acaso es meter el disco A play Que yo no lo haría Por si se queda atrapado Y no sale Pero lo que hace es eso Se supone Y lo que hace a continuación Es meter el Fortnite Y jugar al Fortnite Gente Así que chicos Poco más Espero que os haya gustado un montón Este vídeo Y ya sabéis chavales Que si queréis que suba más vídeos Más seguido y tal Tenéis que dejar un pedazo de like Vale Muy importante Y que lleguemos a las cifras de 1.000 likes Y si queréis personalmente Que compre este juego Y lo veamos todos en el canal Tenéis que llegar Nada más y nada menos Que a la cifra De 1.000 likes Vale Sé que es una burrada Pero yo confío en totalmente De vosotros Y depende totalmente Como os digo De vosotros Así que dicho todo esto Código para que os haya Tienda Fortnite Pasad un buen día Eh... Like Suscribiros Y nos vemos En la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.